El día de hoy te voy a hablar acerca de tres maneras en las que normalmente tienden a engañarte al invertir acá en Yucatán. Quédate al final de este video que te voy a dar un hack, que con eso vas a saber si tu inversión es segura o no. Y por cierto, el día de hoy nos encontramos desde Paseo de Montejo, una de las principales vialidades de Mérida y del estado de Yucatán. Inspirada en los bulevares franceses, específicamente en los campos de Liceo de París. Esta avenida se extiende desde el Parque Santana hasta salida a la carretera de Progreso. Coloquialmente la conocemos como Prolongación de Montejo después del Monumento a la Patria. Este proyecto se empezó a vislumbrar desde 1888. Y antes de que iniciemos con la información, te dejo aquí algunas tomas de Paseo de Montejo. Mentira número uno. Y esto atiende a la pregunta que normalmente tú como inversionista nos haces. Oye, esto donde voy a invertir es seguro, jurídicamente tiene toda la certeza. Y normalmente te dicen, sí, cuenta con toda la certeza jurídica. Hasta está inscrito en el registro público. Pero lo que no te dicen es que lo que está inscrito en el registro público es el macrolote o todo el terreno de origen de donde va a ser el desarrollo. ¿Cómo nos vamos a poder dar cuenta de que realmente estamos cayendo en este engaño? Dentro de lo que te van a enviar en la superficie, ahí aparecen hectáreas. Tienes que tener muy claro que si tú estás invirtiendo en un terreno de 200, 300 o la superficie que fuera, esa debería de decir. De lo contrario, lo que vas a necesitar pedir es la escritura de división o constitución del régimen de propiedad en condominio. Ahí ya va a estar inscrito esa partecita en la que tú quieres invertir y vamos a tener la tranquilidad de que jurídicamente existe tu terreno. Por cierto, si es primera vez que llegas al canal, bienvenido seas a la comunidad más grande de inversionistas aquí en el estado de Yucatán. Te invito a suscribirte, a comentar, pero sobre todo también a seguirme en las redes sociales arroba soy Jerry Medina y también a visitar nuestro episodio, el diario de un inversionista en la versión de Spotify para que puedas conocer acerca de los testimonios de todas aquellas personas que han invertido, ya sea estando en Mérida o estando en cualquier parte del mundo. Para esta comunidad no existe límites ni fronteras. Bienvenido seas. Mentira número 2. Los documentos no están listos porque aún estamos en la fase de preventa y quiero que te detengas aquí a escuchar y ver esto. Los desarrolladores en su gran mayoría, el 90%, lo que hace es comprar la tierra y ya sea en aportación, ya sea en reserva de dominios, que es casi casi te lo voy pagando a pedacitos. Así es como obtienen la tierra en donde se lleva a cabo el desarrollo. Obviamente se van a financiar de la comercialización, de qué tanto vendan o qué tanto no vendan. Entonces, no es que estemos en una fase de preventa la razón original por la cual no tengan los documentos. No tiene, y grábate esto, no tiene absolutamente nada que ver la fase del desarrollo con la certeza legal del proyecto. De hecho, pueden estar en etapas de lanzamiento de Friends and Family, como las que muchas veces tengo, y tener absolutamente todo listo. Cuando te hablo de todo listo, te hablo del oficio de división o de constitución de régimen de condominio, te hablo de la escritura firmada ante notario, copia certificada que te puedan enseñar, y te hablo también del manifiesto de impacto ambiental. Esto te va a apoyar a saber que mi terreno jurídicamente existe y que voy a poder llevar a cabo aquello que dicen que se va a llevar a cabo. Esta es una de las cosas en las que normalmente puedes caer. Así que, grábatelo, anótalo y vamos a la mentira número 3. Mentira número 3. Y quédate al final de este episodio, que después de esto te voy a dar un pequeño hack para determinar si tu inversión es segura o no, revisando un solo documento. Cuando les preguntas si ya está listo para escriturar el terreno, no importa que lo vayas a tomar a mensualidades, a plazos fijos. Si al día de hoy lo pagaras de contado, ¿ya está listo para escriturar? Esta es la respuesta de los asesores. Entonces, claro, cuando lo termines de pagar, vas a poder escriturarlo. Y esto, hay una gran diferencia entre cada uno de estos. Y mucho cuidado con las letras y las palabras que se manejen. No es lo mismo que te digan, sí, está listo para escriturar al día de hoy, aunque te lo lleves a un plazo de financiamiento. A que te digan, va a estar listo, no te preocupes, cuando lo termines de pagar, vas a poder escriturar definitivamente. Es decir, al día de hoy no están y esos 36, 48, 60 meses me van a servir a mí para poder dártelo todo en regla. Esta es una de las más grandes mentiras que normalmente utilizan y juegan para que tu inversionista caiga redondito. Si quieres invertir en el estado de Yucatán, en las mejores zonas y sobre todo en las zonas de crecimiento y hacer crecer tu patrimonio, pero sobre todo poder invertir de una manera segura, fácil y sencilla desde cualquier parte en donde estés, déjame un mensaje aquí en el link de abajo y sobre todo también me puedes escribir a las redes sociales, arroba soy Jerry Medina, ahí te voy a poder apoyar a que hagamos estas inversiones. Recuerda, no existe fronteras, pero lo que sí te puedo ofrecer es la mayor seguridad jurídica. Así que vámonos al último hack, que este está súper bueno. Existe una manera en la cual vamos a poder evitarnos que nos manden 300 mil documentos, 40 permisos y que podamos determinar si ese desarrollo realmente cuenta con la certeza jurídica. Este es el hack. Vamos nosotros a revisar la promesa de compraventa. Pides la promesa de compraventa y ojo que esto a mí también me lo puedes pedir. Y cuando empecemos a leer, nos vamos a ir a la primera parte, declaraciones, en la primerita parte de la promesa de compraventa. Y ahí vamos a ver con mucho cuidado que a veces cuando te hablan en futuro, esto quiere decir que al día de hoy legalmente hay un 99% de probabilidad de que no tengan los documentos para acreditarte la certeza jurídica de la inversión que quieres hacer. Realmente a mí esto me sirve y de hecho cuando es a ojo de buen cubero, este documento me sirve para poder revisar y en donde vienen siendo las declaraciones, los antecedentes, ahí es donde leo la situación del proyecto. A veces te va a decir que se llevará a cabo, que se formará. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado porque esas palabritas parecieran no importantes, pero son todo lo importante posible y es uno de los hacks interesantes para que podemos revisar. Muchas veces tú inversionista me mandas información y si bien es cierto, yo tengo ciertos desarrollos los cuales comercializo que pues obviamente tienen todo el tema de certeza jurídica, cuentan con manifiesto impacto ambiental y con todos los documentos que te he mencionado, entiendo que a veces tú quieres invertir en otro lado. Entonces cuando me mandan la documentación, yo por eso te pido la promesa de compraventa porque ahí es el primer hack que revisamos, la primera manera de filtrar y saber si tu inversión es segura. Si te gustó este episodio, si te aportó, coméntame aquí si a ti te han hecho este tipo de engaños, en cuál has caído y cómo te diste cuenta de que realmente ese desarrollo no era ni seguro ni era para ti. Comparte el episodio a alguien que le pueda servir, sígueme en mis redes sociales y recuerda que si quieres invertir conmigo, aquí abajito o en mis redes sociales, ahí me puedes contactar. Nos vemos en un siguiente episodio.